No podíamos faltar a la cita y aquí está Coaching Golf Radio y la familia Puerta deseándoles Feliz Navidad, próspero año y felicidad Y efectivamente, mucha felicidad, mucho amor y mucha prosperidad Hasta el año que viene que volveremos otra vez Hola, ¿qué tal? Soy Chicho Morales de Coaching Golf Radio Te deseo una feliz Navidad y un próspero año 2018 lleno de salud Y ya que estamos hablando de golf, te regalo muchos Eagles y Berries y que sean a pares Coaching Golf Radio, saludando desde el Tucán Country Club en Panamá Estamos aquí para decirles a todos ¡Feliz Navidad y próspero año! Buenos días, mi nombre es Octavio Rodríguez para Coaching Golf Les hablo desde Gran Canaria, concretamente desde el Cortijo Club de Campo Muchísimas felicidades, Feliz Navidad a todos y un próspero 2018 Y aunque estamos en época de milagro, no se fíen Sigan practicando para mejorar sus handicap Chao, nos vemos Hola, un saludo a todos mis amigos de Coaching Golf Radio y Televisión Felices fiestas, os deseo lo mejor Y para el 2018 que hagamos muchos Berries, Eagles, Albatros Bueno, bueno, mejor con Paris, firmamos ¡Feliz 2018 a todos! Querida Mariano, desde Galicia queremos felicitarte a las fiestas Que pasen una buena Navidad y un próspero año nuevo a todo el equipo de Coaching Golf TV Radio En nombre de todo el personal de Century 21 Antilla Les deseamos a todos los oyentes de Coaching Golf Radio Y a todos los televidentes de Coaching Golf TV Unas felices fiestas Y un 2018 en el cual se cumplan todos vuestros deseos Brindo por ellos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como siempre, un placer saludarlos Desde aquí, Avenida del Libertador Pleno verano en la República Argentina, en Capital Federal Ustedes por allá un poco de invierno Pero de todas formas un saludo muy especial y muy cordial Para todos los amigos de Coaching Golf Y sus diferentes plataformas Les deseo muy buenas fiestas en familia Que disfruten Una feliz Navidad, un próspero año nuevo Y que 2018 nos colme bendiciones a todos Un gran saludo de su amigo Nicolás Barón Triana Nos vemos el próximo año